Un día, un pastor llegara soltando las huellas, pero Castillo Mayor, en Isas que sintió exilar. ¡Socorro! Aguarda, ¿qué pasa en ese sitio? ¡Adúyame, que me caigo! ¡Ya va, ya va! Pero, ¿qué haces tú? Llegué escalando y se ha soltado una de las huellas. A pocas no lo cuento. ¡Cosa! Ahora ya se ha pasado. Viene con yo, que brindaremos. A lo que di, van a sentarse, sintió enroñar fuerte. ¿Y ahora qué pasa? ¡Un onzo! ¿Por dónde salió esa bestia? ¡Ya podemos escapar! Salió una fuego, carata, una espluga, que lleva a Lí cerca. Meteremos unos caluntals pa' que no pueda entrar. Pero al moverlos, cayó en un rabaño y tapón toda la entrada. ¡Ahora sí que la hemos feto! En el lugar, ¿así un tío iso? No, ¿lo qué? Paseba que se sentiba una esbalzada peranlle o pastor. ¡Imos a asomarnos! ¡Socorro! ¡Uy! Se siente hacen así debaixo dos cantals. ¡Aduyame a sacarlos! ¡Voy! ¡Uf! ¡Qué suerte que nos he sentido! Está ya lle la segunda vez que me rescatan güey. ¿Qué os ha pasado? Cosa, nos escapó a vento un onzo y nos hemos metido en esta espluga. ¡Din pues nos ha caído esta esbalzada! ¡Suerte que ya lleven a intro! Posimos a replegar las huellas y nos retornamos dado lugar. ¡Sí, que ya tengo pruebas aventuras! ¡Suscríbete al canal!